¡Momento de conocer las nuevas colecciones de este verano! Si usted de pronto tiene una salidita y está haciéndose la famosa pregunta de las mujeres ¡Ay Dios! No tenemos que ponernos y no sabemos que ponernos en esta temporada Está con nosotros un experto en el tema que aparte vamos a estar conociendo unas cosas preciosuras que usted puede usar en esta temporada de verano ¡Harry Garay! ¡Bienvenido! Pero corazón vamos a estar hablando acerca de los colores que predominen en esta temporada Estilos, diseños para nosotras que nos encanta lucir bien ¡Bienvenido! Hola Karen, emocionadísimo estar en nuestra casa soleado por supuesto Esta vez les vengo a presentar la nueva colección para verano del 2021 que viene cargada llena de colores Y me especialicé bastante en los colores bien vibrantes Vamos a estar mostrándoles más adelante a todos ustedes Acerca de esos colores que tienen que estar usando en esta temporada Gracias también para toda la gente que se nos está conectando en las redes sociales Y aparte que hay una pasarela bien linda que a todos ustedes les va a encantar ¡Harry me decías! Sí, sí, claro Me especialicé bastante en los colores Esta vez les voy a presentar tonos vibrantes cargadísimos para este verano ¡Me encanta! Vamos a ver mucho los rosados, los magentas Me especialicé bastante en la combinación de los volúmenes de los estampados y los prints En esta ocasión yo les traje un conjunto perfecto para andar en este caluroso verano Ya sea de playa, algún cóctelito casual o algo elegante por supuesto Karen Entonces les traje una pequeña muestra de lo que vamos a presentar en la tienda Tenemos varias opciones, me encanta también que nos expliques como sobre el tipo de piel ¿Vos sabes que las blanquitas o las morenitas a veces no sabemos qué ponernos o qué estar usando? Mira, fíjese que este es un jumpsuit en color magenta con un estampado en print Que te quedaría espectacular ya sea de mañana o de tarde Una opción muy adecuada para la playa o simplemente para andar casual en alguna reunión, Karen O algo bien elegante Bueno, aprovecho para agradecer a toda la gente que se nos está conectando en este momento En las redes sociales, nos pueden hacer alguna pregunta también Bueno, a mí no me la hagan, a Harry sí Por supuesto Acerca del estilo, los diseños y los colores que predominan en este momento O de acuerdo a cada cuerpo que tenemos Exacto, dependiendo de la tonalidad del cuerpo por supuesto de la mujer En esta ocasión presentamos un outfit en fucsia con el trasfondo en nude Es un conjunto bien casual pero a la misma vez cálido por el fabric Y la tonalidad en que vas a detonar el tono de piel, el cabello negro por supuesto Es una buena opción en tu guardarropa para este verano ¿Para qué ocasión podríamos usar por ejemplo este vestido que estamos viendo en pantalla? Este, fíjese que lo veo más de noche O amaneciendo tarde en la playa, te imaginas con unas copitas, unos martines Sí, esas saliditas que se vienen ahorita Sí, exacto Ahora, los conjuntos, ¿este es conjunto lo que vamos a ver en este momento o es un...? Es un Jansu Ahorita lo que viene en temporada son los volúmenes, como te dije En esta ocasión me especialicé bastante en las mangas En dar un tono bien asimétrico, ¿verdad? Pero el print, el print me encanta porque es un verde limón con amarillo Si lo ves, viene fucsia, beige, es una combinación perfecta Hace detonar bastante el tono de piel de la chica El cabello por supuesto Es un conjunto perfecto Fíjate que los hombres están bien conectados en las redes sociales en este momento A mí también me encantaría que me explicara si esos colores que están usando las chicas También se pueden usar en caballeros No, la línea ahorita es en la colección de verano para la línea de mujeres, ¿verdad? En los hombres podemos optar bastante los colores secundarios Los azules, los amarillos, toda la familia de los cafés, de los tierras Vienen bastante pegando a la línea en cuanto a los bañadores, los shorts Colores como tierra Exactamente Ok, y aquí las mujeres como más encendidas Es más elegante Más vibrante Jamilet, saludos para vos que estás conectadita en redes sociales Estamos viendo otra opción Esta es una opción en columna con pañuelos en print volátiles Me encanta porque es una combinación perfecta Esto lo podemos utilizar ya sea de noche, de tarde, Karen Es un conjunto bien ejecutado y perfecto Porque si querés denotar cuerpo y presencia Este outfit es el indicado Ok, ideal porque yo no sé, chicas Si ustedes de pronto tienen alguna actividad en específico En esta temporada de verano Normalmente la gente se prepara para salir a parte de playas Como para reunirse con familias, amigos Algún evento en específico, algo cóctel Así que este tipo de opciones yo creo que son ideales Nos vamos con un verde, me encanta Claro, Karen, ¿qué te parece este verde manzana? Es un traje bien sencillo El corte es algo básico Pero te denota bastante la elegancia El tono de piel te lo resalta Y la modelo la vemos como lo luce increíble Harry, ¿qué pasa con los tonos de piel? Muchas veces le tenemos miedo a este color al verde Al verde, lo que pasa es que no a todas las mujeres les va a quedar bien Hay tonalidades que o te apagan o te encienden En este caso el verde manzana te enciende, te levanta el tono Te da otro semblante Oh, me encanta Me da como más alegría, más energía Bueno, estamos viendo otros tonos por acá ¿Qué tenemos ahí? Este tenemos un outfit en tono aqua Como te dije, los volúmenes están ahorita bastante, ¿entendés? Y es lo que me encanta Estos volúmenes y estos prints bien cargados Este outfit lo podemos ocupar tanto de mañana, Karen, como de tarde Es algo súper elegante, chic, como lo vemos en la modelo Lo luce espectacular Yo creí que era como una faldita, fíjate Es convertible, fíjate, como que de repente es short y falda a la vez Ay, qué lindo, súper sexy, me encanta Patricia, saludos para vos, dice, está muy bello Siempre veo que los diseñadores, dice, presentan muchos estilos para jóvenes Me encantaría que también muestren para las señoras de 40 años Me parece un muy buen tema Claro, por supuesto Vamos a traer una colección Sí, ese ha sido el día a día en cuanto a mi trabajo Porque la gente a veces me dice, solo trabajamos con modelos perfectos No, en realidad en nuestra casa atendemos de todo tipo En cuanto a las edades, las tallas, por supuesto Esto simplemente es un semblante de la colección Pero si viene una cliente y me dice Harry, necesito el outfit magenta Tienen para todo Para toda talla, por supuesto En esta ocasión miramos un jumpsuit con una transparencia en celeste con blanco Ideal para piscina, porque es un traje de baño Y eso lo podemos utilizar como salida Y a la misma edad Guau, lo convertiste en vestido Claro, por supuesto No lo habías visto, ¿verdad? No, o sea, es una salida de baño Ahora ya sé, mis salidas de baño las puedo convertir en vestido Claro Es un truco especializado que le tenés que dar doble uso al vestuario Me gusta Bueno, por ahí vamos a ver como toda la colección completa Completa, los colores Exactamente Los colores, los cortes Ellas lo lucen increíble Colores súper vibrantes Patricia, vamos a tomar en cuenta tu opinión También puedes darte una vueltecita en la tienda de Harry Garay Y ahí tienen para todas las edades Los cuerpos, los tonos de piel Solamente Karen, la llamada, acortate porque hay un vestido en rifa Ay, 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 familia Soleada Usted lo que está viendo en este momento Tenemos una rifa de uno de estos outfits Yo no sé si lo vamos a hacer en llamadas o en redes sociales Para acá, para que nos digan Tenemos una rifa de uno de estos looks Para que ustedes vayan apreciando y nos digan cuál es su favorito Llamadas telefónicas, números telefónicos están apareciendo en pantalla Y vamos a recibirla En este momento lo único que tiene que hacer es respondernos una pregunta de Harry Que va a ser súper sencilla Mientras tanto leo sus comentarios Andy dice Me gustaría saber ropa para hombres Ropa de verano para hombres Los estamos ejecutando Fijate, que se den una vuelta a la tienda Porque es algo espectacular lo que estamos haciendo Ok, tenemos llamaditas A lo buenas Buenos días ¿Me regalas su nombre? Claudia de la Concepción Torres Claudia Torres, que barbaridad mi prima Somos Torres Óigame Claudia, ¿desde dónde nos está llamando? Aquí del barrio Marto Rijos Saluditos Mi estimado Harry me le va a hacer una pregunta bien sencilla Vamos a ver si puede Hola Claudia, ¿cómo estás? Es súper fácil y sencilla Si sos fan de la casita soleada Llame desde conocer, ¿verdad? ¿Dónde está ubicada nuestra tienda acá en Managua? Oh, sí No No, no No sé Claudia, qué barbaridad Ahora con redes sociales Te doy Mira Te doy un tips para las próximas llamadas Porque vamos a recibir otra llamadita Gracias por participar Oigan, pueden tener su celular en mano Y nomasito buscan Harry, ahora ya le aparece la dirección Es súper fácil Sí, ¿verdad? Vamos a recibir la siguiente llamadita Y esperemos que sí nos responda Correctamente A lo buenas Por acá Marbeli Luna Dice Karencita Me gustaría que la rifa la haga en redes ¿Redes o llamadas? ¿Qué dicen ustedes? Por acá Rafael Dice Están bonitas Me encantan Buenos días Dice Me gusta Dice Yubelquita Andy Saludos para vos Oigan A petición de los que nos están diciendo Que rifemos en redes ¿Redes o llamadas? ¿Qué dicen ustedes? Atendamos a esta llamada A lo buenas Hola, hola Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Me regalas un nombre Ada del Carmen Silva Valerio Del Carmen Silva Saludito Ada Ada del Carmen ¿Desde dónde nos está viendo? De aquí de Managua Saluditos Para toda la gente de la novia del solotlán Harry me le va a hacer una pregunta Muy sencilla Buenos días, doña Ada La misma pregunta para ver qué tan suerte tiene ¿Dónde está ubicada nuestra tienda de acá en Managua? Ay Tarán, tarán Tarán Ay Dios Solo sé que miré los coloridos Los trajes que me encantaron Porque a mí me encantan Ay, doña Ada Muchas gracias Mire que uno de estos outfits Le hubiera quedado perfecto para su hija Gracias por participar En serio que disculpeno Si nos hubiese encantado poder premiar a las llamaditas telefónicas Pero ni modo No se me pusieron las pilas a buscar en redes sociales la dirección Así que vamos a dejar esta dinámica para Gana Júbelquita Que nos dejó un mensaje Y nos dijo que fuéramos en redes sociales Así que vamos a dejar este sorteo en redes sociales de VozTV Para que usted se esté pendiente Solo vamos a recordar las redes de Harry Para que te sigan Claro, por supuesto Tenemos la página en Facebook Como Harry Garay Exclusive Design Y nos pueden buscar en Instagram Como Harry Garay Súper fácil Karen, ahí está toda la información Las colecciones, los colores Lo nuevo que estamos haciendo En este caso fue súper gratificante Lo que estamos trabajando Ah, quería dar unos agradecimientos Karen, me encantó Las chicas son de la escuela de Oscar Zelaya O el mejor instructor en pasaleras de aquí Ellas son de un nuevo proyecto que tienen Yo estoy súper agradecido con ellas Porque todas están espectaculares Me encantan, ¿verdad? Son el ramillete espectacular De Don Oscar Súper agradecidos con él Y es gustando bastante con la colección O sea, nosotros estamos súper orgullosos Porque estamos en un conjunto Somos un equipo creativo Y estamos trabajando lo que sea En esta plataforma Ahora pues vamos a ver Cómo están las redes con la dinámica Sí, claro Bueno, más adelante vamos a estar haciendo este sorteo Para que usted se me quede pendiente Gracias Harry Gracias Harry Siempre es un gusto recibirte aquí En la casita de Soledad Gracias a todos ustedes Que estuvieron pendientes en este momento De este en vivo en las redes sociales Vamos a desconectarnos ahorita Al Facebook Pero usted puede seguir atento A la programación De Voz TV Nos vamos al otro lado de estudio Se encuentra Elizabeth Reyes Bien acompañada Con excelente información Para todos ustedes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!